Hola, hoy os vamos a enseñar una aplicación para cambiar lo que es el modo cuando cambiamos de página por ejemplo, la primera página o la segunda, para que no sea lo que Apple nos deja, que es esta lo que tenemos que hacer es ir a Cydia Buscar y ponemos Barrel B A R R E L Como puedes ver esta aplicación es de pago, vale, pero la tenemos también disponible gratis en el repositorio de iPhone Ame Vale, damos a instalar Confirmar Y aquí estará instalando lo que es la aplicación Pues me pone descargando y preparando y configurando Ya está instalada la aplicación Reiniciamos el Springboard Desbloqueamos nuestro dispositivo Y como puedes ver, ya ha cambiado lo que es la forma De transacción de una página a la otra Vale Bueno, vamos a Barrel Y bueno, aquí tenemos varios modos Por ejemplo, aquí tenemos la aplicación No sé si se puede ver 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 bueno como pueden ver hay varios tipos cada uno elige cual le gusta más pero bueno esto ha sido todo